Qué morena vienes de andar por ahí Lo bien que te sienta estar lejos de mí Me pediste tiempo, condena que ya cumplí No ha cambiado nada, ya decido yo por ti Y aunque cada dos días me acuerde de tus pecas Agarrar esta cuerda, me queman las muñecas No quiero ser tu espía, ni tu mejor amigo Quiero que seas libre, aunque seas sinmigo Hay que soñar con fuerza, dejar que lluevan mares Llenarnos la cabeza, pájaros de portugales Solo de imaginarte, me entran los mil temblores Pero no tengo el cuerpo, pa' mendigar amores Pero no tengo el cuerpo, pa' mendigar amores Blu de carretera, asfalto y allí Empezar de cero, alejándome de ti Y aunque cada dos días me acuerde de tus pecas Agarrar esta cuerda, me queman las muñecas No pienso ser tu espía, ni tu mejor amigo Quiero que ames libre, aunque seas sinmigo Hay que soñar con fuerza, dejar que lluevan mares Llenarnos la cabeza, pájaros de portugales Solo de imaginarte, me entran los mil temblores Pero no tengo el cuerpo, pa' mendigar amores Pero no tengo el cuerpo, pa' mendigar amores